¡Woohoo Kids! Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucadito Hasta el otro día Duermen los pollitos Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina Busca el maíz Y el trigo Presta la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Cuando se levantan Quise ser mamacita Tengo mucha hambre Dame lombricitas Yo soy Gigalú De Lulú Kids ¿Conoces mi baile? Bailemos juntos ¡Vamos! 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 Viva aquel ratón En un calcetín En un calcetín En un calcetín Vive aquel ratón Que metió Martín El muy juguetón El viejo McDonald Tenía una granja Ia, 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 yo Y en esa granja Tenía cerdos Ia, ia, yo Con su oinca aquí Con su oinca ya Oinca aquí Oinca allá Siempre con su oinca El viejo McDonald Tenía una granja Tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald Tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja Tenía vacas Ia, ia, yo Con su mu aquí Con su mu allá Mu aquí Mu allá Siempre con su mu Con su oinca aquí Con su oinca ya Oinca aquí Oinca allá Siempre con su oinca El viejo McDonald Tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald Tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja tenía patos, ia ia yo Con su cua cua aquí, con su cua cua allá Cua aquí, cua allá, siempre con su cua Con su mu aquí, con su mu allá Mu aquí, mu allá, siempre con su mu Con su oinca aquí, con su oinca allá Oinca aquí, oinca allá, siempre con su oin El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo Feliz iba el granjero, feliz iba el granjero Tra la la la, cuando su coche se rompió Llamó a su esposa, llamó a su esposa Tra la 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 la, llamó a su esposa Su esposa llamó al hijo, su esposa llamó al hijo Tra la 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 la, su esposa llamó al hijo El hijo a su niñera, el hijo a su niñera Tra la 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 la, el hijo a su niñera La niñera llamó a la vaca, la niñera llamó a la vaca Tra la 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 la, la niñera llamó a la vaca La vaca llamó al perro, la vaca llamó al perro La 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 vaca llamó al perro El perro llamó al gato, el perro llamó al gato La 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 el perro llamó al gato El gato o al ratón, el gato o al ratón La 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 el gato o al ratón El pícaro ratón con un poco de queso Agarro fuerza así al coche reparo El pícaro ratón con un poco de queso Agarro fuerza así al coche reparo Gatito, gatito, ¿qué se echó ayer? Me dio un castillo a la reina a ver Gatito, gatito, ¿qué fuiste a hacer? Asustar a un ratoncito y verlo correr Gatito, gatito, ¿qué vas a hacer? Ver si mi amigo perro quiere ir a comer Gatito, gatito, ¿qué vas a comer? Pescaditos de colores igual que ayer Gatito, gatito, ¿qué has hecho ayer? Fui a ver un espectáculo y mi amigo también Gatito, gatito, ¿qué viste en el show? Vi luces y globos y mucho color Gatito, gatito, ¿qué te vendr repair? Johnny, Johnny, estás comiendo azúcar Estás mintiendo, abre la boquita Johnny, Johnny, sí, papá Estás comiendo azúcar, no, papá Estás mintiendo, no, papá Abre la boquita, ja, ja, ja Abre la boquita